Bueno, hola a todos Voy a improvisar un poco y a ver lo que sale La verdad es que estoy bastante saturado de trabajo Y no puedo dedicarle mucho tiempo a verlo preparado Bueno, voy a conectar un poco lo que he estado haciendo Sobre todo este último año Y estos últimos meses Han salido más algunas cosas Especialmente estos últimos días Pero bueno, un poco así Prácticamente empiezo hablando un poco de FaiCop FaiCop es una cooperativa abierta de ámbito mundial Que se creó el pasado septiembre Y que un poco es la actividad en la que me he podido centrar Teniendo en cuenta que no puedo tener una actividad presencial Pues he puesto en marcha una cooperativa Que el ser de ámbito mundial no necesita que esté presencialmente en ninguna parte Entonces Bueno, FaiCop tiene el objetivo de crear un nuevo sistema económico a nivel global Con valores similares a los que hemos venido desarrollando a nivel local Y a nivel de Cataluña Por ejemplo, con la cooperativa integrada de la ANA Al tratarse de algo global Pues FaiCop se centra más en temas que son útiles de coordinar a nivel global Y especialmente en lo económico Pero también en los cómodos En los ámbitos de compartir conocimientos y recursos Que pueden ser útiles en cualquier lugar del mundo FaiCop no pretende sustituir ningún proceso que existe a nivel local Sino apoyarlos Generar herramientas que sean útiles Y que puedan ser usadas, adaptadas En cualquier lugar del mundo Para generar independencia De este nuevo sistema económico Que en muchos lugares existe a pequeña escala Con alternativas cooperativas, colaborativas De proximidad, de crecimiento, etc. Pero que si están demasiado desconectadas unas de otras Posiblemente hay muchas cosas que no llegan O que se quedan a mitad de camino Y en cambio el potencial de compartir conocimiento Y las mejores herramientas que sean posibles en cualquier lugar Puede ser muy grande Para hacer un proyecto de este tipo, de tal envergadura También hay una cuestión clave que es tener los recursos económicos Para irlo desarrollando, para hacerlo posible En este sentido Si en el caso de la cooperativa integral catalana Decimos que hackeamos el sistema legal Para utilizar las cooperativas como forma de protección jurídica Y de generación de actividad económica Que permita sustentar el proyecto A través también de la desobedeza económica Que se hace en distintos ámbitos En el caso de FireCoin Lo que hackeamos para generar estos recursos económicos Es el mercado de monedas Es el sistema monetario Entonces lo que hicimos a través de mi iniciativa En un primer momento fue Escoger una moneda Que es la que tenía el nombre Que más nos gustaba Que ya existía Que era FireCoin Como moneda justa Y Bueno, una moneda Que para quien no lo conozca Pues Tiene la mano Unas características técnicas Muy similares a Bitcoin Que es una moneda Que está muy extendida En distintos lugares del mundo Y sobre la que hay Grandes recursos económicos Dedicados a Que sea una alternativa de pagos Y de moneda Pues por ejemplo A las tarjetas BIS O al sistema bancario tradicional Entonces aprovechando todos esos recursos Podemos Usar FireCoin Y con pocos recursos Digamos Adaptarlo Para que sea también Un sistema de pago Que pueda ser muy usable En cualquier lugar Como decía Entonces Lo que Hicimos fue Adquirir una parte Muy importante De la moneda Cuando Estaba abandonada Y Nadie daba Prácticamente nada por ella Entonces La fuimos acumulando En ese momento Y Luego cuando lanzamos el proyecto En septiembre Pues empezó a Ganar valor Y empezó a ganar valor Porque nosotros A través de la colaboración A través de la cooperación Entre distintas personas Y colectivos Del rol del mundo Pues íbamos a darle Un uso real En base Al plan De FireCoin Entonces Para concretar Ese hack monetario Para el bien común Se hizo una donación A FireCoin Como capital social De 10 millones De FireCoins Que representa El 20% De todas las monedas Y por tanto Por más que Puede crecer Por distintas iniciativas El sistema Siempre habrá Este 20% O al menos Hasta que se llegue a gastarlo Estará Disponible Para el bien común Entonces A partir de ahí Si alguien quiere generar Beneficios Con su iniciativa privada Tendrá O sea Podrá hacerlo Pero siempre Generará Aunque sean directamente Un Recursos para el común De forma que Digamos que ya Por este diseño La función para el bien común Y la restitución De la riqueza Que tiene la moneda Pues No se puede cambiar Bueno Entonces FireCoin Se ha ido desarrollando Se han Se ha ido Mejorando Como sistemas de pago Ahora por ejemplo FireCoin Se puede utilizar Para Como alternativa Para hacer pagos De transferencias bancarias Se puede utilizar Se puede cambiar Por dinero en efectivo En 10.000 cajeros En España Que ocupa Ya Pues Da una facilidad Para su Para su conversión Pero se puede adquirir FireCoin También En nuestro servicio De FireCoin De formas Muy sencillas Y también Por ejemplo En Barcelona En la red social En el Raval Y Seguimos desarrollando Proyectos Para hacerlo Una herramienta útil Para Para el mundo Para ese nuevo sistema Económico Que estamos construyendo En ese sentido Hace una Una semana Ahora mismo Pusimos en marcha La fase alfa De FireCoin Que sería El mercado online De cooperativas De proyectos Ecológicos De proyectos Con De comercio justo Con valores sociales Que vamos a estar Que vamos a estar construyendo Para utilizar FireCoin Como herramienta De cambio Y para generar Un ámbito Realmente De intercambio útil A nivel Global Quizás A nivel Por ejemplo Continental O a nivel De distancias Que no cubren Los proyectos Que trabajan más En el nivel Local Para poderlos complementar Por ejemplo Otro proyecto De FireCop Es FireStars Que es El plan De crear Una red De incubadoras Que ayuden A los proyectos Cooperativos A desarrollarse A construir Financiación A estar al día Tecnológicamente A poder Tener éxito Y poder Se centrar A lo largo del mundo El objetivo De FireStars Es que Iniciativas Que ahora Son muy conocidas Como por ejemplo AIRBNB O Blaulacar Que se les llama De economía colaborativa Pero al menos No dejan de ser Iniciativas de capital privada Pues iniciativas De ese tipo También en un momento dado Se pueden llegar a hacer De forma cooperativa Descentralizada Y con propiedad Prolectiva Para eso Hace falta Crear una red De infraestructuras Que permite Que Digamos Empresas colectivizadas Puedan ofrecer Servicios De utilidad A nivel También Además De lo que Se puede Tenerlo Vamos a estar Creando herramientas De ese tipo También Ahora La semana que viene Presentamos CovShares Que va a ser Una plataforma Para Digamos Para invertir En proyectos cooperativos A nivel de financiación Y que sea fácil Para cualquier persona De cualquier lugar Del mundo Invertir con seguridad Y con Con distintas facilidades Que actualmente no existen Para apoyar cooperativas Siempre hay muchas facilidades Para invertir en capital privado Pero es muy difícil Para hacerlo en cooperativas Entonces Con FireCop También vamos a estar Trasjetando todo esto De forma que Con herramientas Como de ese tipo Para Para proyectos como Como la cooperativa integral Que hace cinco años Era muy difícil Aunque lo conseguimos Llegar hasta donde ha llegado ahora Pues conseguir financiación Hacer los primeros pasos Hizo falta mucha militancia Para hacer lo posible Y no en todos los lugares Se ha apoyado Por ejemplo Hay distintas cooperativas Integrales en el Estado Que lo intentaron Pero no consiguieron salir adelante Pues que proyectos este tipo Sea mucho más asequible Para un grupo de personas Empezar a lanzarlo Y tener todo el apoyo Para hacer lo posible El FireCop también Y ahí vamos a enlazar También con Con otras iniciativas Con la propuesta de FireCop También se cuestiona otra vez La cuestión de cómo funciona El sistema monetario actual El sistema bancario El poder que está En unas pocas manos La operación de dinero Es el privilegio Del que ya hemos hablado Actualmente Aunque cueste tanto Que salga por la tele Y lo podemos hacer Ya no solo denunciando Sino creando Un sistema monetario mejor Es decir Un objetivo a largo plazo De efecto Sería generar También un sistema monetario global Que pueda realmente Para las personas Ser una alternativa Completa Al uso de Hola Hola Bueno Bueno Se ha ido sin incidirse Bueno Pues nada Pues Enric Durán Bueno Yo le daría un aplauso Gracias Muchas gracias Gracias Gracias.